Estoy tirada en la cama Que tarde o temprano vas a caer Mi amor, volverte a ver Te haces falta desde ayer Después de esta canción Necesitaba estar un poco sola Buscar una solución Para que no te alejes de mi vida Después de esta canción Necesitaba estar un poco sola Buscar una solución Para que no te alejes de mi vida Tengo tu foto en mi cuarto Mirando al sur Solo cuento las horas que se van No quiero estar esperando Siempre así Voy a seguir cantando Aunque no estés Mi amor, volverte a ver Me haces falta desde ayer Después de esta canción Necesitaba estar un poco sola Necesitaba estar un poco sola Buscar una solución Para que no te alejes de mi vida Después de esta canción Necesitaba estar un poco sola Buscar una solución Para que no te alejes de mi vida Después de esta canción Después de esta canción Necesitaba estar un poco sola Buscar una solución Para que no te alejes de mi vida Después de esta canción Necesitaba estar un poco sola Buscar una solución Para que no te alejes de mi vida ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.